Vamos a ver, nunca lo quiso de ti, no Si la respuesta era sí, ¿por qué no pude hacerte la pregunta? Sé que has ido mejorando por callar tantas cosas que no te dijiste nunca Se trata del miedo, el sueño se te olvidó, tú nunca lo decías Sé que has ido mejorando por callar tantas cosas que no te dijiste nunca Yo, al final, solo fui casi tuya y tú casi miyo Yo, al final, solo fui casi tuya y tú casi miyo Yo, al final, solo fui casi tuya y tú casi miyo Yo no pude cantar el miedo Pero nunca el movimiento de ti, no El tema de la hora que Que vivimos aunque no hay este tiempo Con eso recibido casi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!